vamos al lío vamos a empezar 1971 Project Helios vamos a ver qué tal empieza vamos a ver si hay una una historia fondo europeo vale porque porque es 100% juego español efectivamente The Record Technology un estudio de Madrid y bueno ya os digo es un juego 100% español y es un juego tipo XCOM juego a turnos tiene muy buena pinta y parece que no que no ha habido un boom tan grande yo esperaba que tuviera un boom un poquito más grande pero parece que no lo está teniendo que no lo ha tenido a mí como es español me gusta los juegos a turnos y todo quiero apoyarlo quiero de hecho lo he comprado no me lo han regalado ni nada vale que conste que no me lo han regalado vale Meridian vale que no me lo han regalado y he pagado 40 pavasos para jugarlo en la play vale vale ahora mismo 40 pavasos en la play 13 euritos para ordenador en insta gaming que tenéis debajo un link por si queréis participar y dadme vuestro amor y lo vamos a empezar hoy si vamos a darle seis horas hoy en directo hemos estado lo estamos grabando de propio twitch es decir hoy hoy en directo ahora mismo hemos estado reventando lo vale vamos a intentar reventarlo entero el audio está bien y vamos a intentar darle seis horas me han dicho que el juego tiene de seis a ocho horas yo hoy voy a estar en principio seis horas en directo no voy a parar casi ni a comer vale vamos a empezar la campaña vamos a ver qué tal luce vamos a ver qué tal se ve vamos a ver qué tal jugando los controles lo acabamos de empezar ahora mismo ahora mismo decirme si el audio se escucha bien vale recotecnology es el estudio de madrid que lo ha realizado 1971 project helios es como una ciudad congelada vale nivel 1 afuera de tebas día 1 vamos a ver cómo estructuramos el juego creo que lo podemos de estructurar en días o en niveles vamos a ir viendo lo conforme vaya avanzando el juego vamos a ir adaptándonos un poco yo tampoco sé cómo va la cosa vale vamos a un poco todos a ponernos en situación encuentra el convoy que dejó las huellas coge la mercancía empezamos con dos yo sé que puedo ir equipando más personas vale pero en principio pues empezamos con dos será como modo tutorial empezamos con el mil y ana y bueno vamos a empezarlo las huellas son recientes estamos muy cerca monami mi amigo vamos a continuar ana si sólo espero que ninguna banda de scavenger vale así se llama los los enemigos vale scavenger lo están más que nosotros no creo que nadie más se atreva a saltar este convoy aunque puede que sí a nosotros efectivamente mantente la letra que nos pueden asaltar a nosotros por tener cositas entendido compañero vale usted yo estoy izquierdo para moverme vale el movimiento ahora mismo es movimiento libre que eso es lo que yo no no conocía vale ah perfecto el yo estoy derecho es para cámara decirme si el audio se escucha bien si me piso si me piso un poco ah vale hemos entrado ya en zona vale ya hemos entrado en zona ya nos hemos encontrado un hippie eh L1 y L2 para vamos a ver vale vale cambiar de personaje L1 y L2 como el tabulador disparo con el L2 vale confirmar hacia la equis perfecto ahora mismo sólo puedo disparar así que vamos a vamos a pulsar la equis vamos a dispararle fallamos vale perfecto muy bien ahora tengo un turno de enfriamiento que me voy a mover aquí no me puedo mover no vale tengo que utilizar L1 o R1 puedo moverme aquí no sé cómo me muevo tío no sé cómo me muevo ahora mismo tengo 100% para darle vamos a disparar vale perfecto bien 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 vale se puede lutear no no se puede lutear vale espero que el audio esté bien eh si no está bien si está demasiado y yo de repente aparecen de repente aparecen vale me puedo mover ya me han habilitado vale estamos como en el tutorial vale me han habilitado ya al moverme que es un turno me muevo y supuestamente puedo dispararle yo he pensado hacerle un melee vale me muevo me tengo que acostumbrar vale que estoy acostumbrado que llevo otros juegos seguidos de 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 pelea turno vale me tengo que acostumbrar vale quizás tengo que bajar música vale porque cuando se pone en plan frenética rayo un poco vale 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 vamos al lío de repente aparecen enemigos vale ya lo he visto pues vamos a intentar entrar por la izquierda perfecto vale ya turno del jugador vale ya hay bastante habilidades especiales vamos a ver que tenemos por aquí vale guardia y dispara la habilidad tiene un coste de 1 vale nueva acción headshot a doble daño a una unidad enemiga a la vista dentro de radio ataque 2 vale vamos a intentarlo yo creo que si podríamos hacerle 50% no 50% me puedo mover aquí vamos a intentarlo me voy a mover un turno vale 100% yo creo que si lo matamos no vale no le he quitado lo suficiente le quita solo 3 cambio de personaje vamos a ver tiene la misma habilidad vale 50% no le doy siquiera no estoy a tiro y tampoco está a tiro vale no sé yo si me pongo aquí vamos a ir avanzando vamos a ir vale 100% y 50% pues vamos a ir a por el 100% vamos a intentar darle a este con Anna vale Anna revienta el otro es un poquito más flojo pero Anna revienta vale mantener un pulsado para terminar el turno vale se llaman scavengers definitivamente vale me han dado vamos a ver como reacciona luego cuando nos quitan vida o no débil también me quita la vida vale por ahora me quitan poquito vale ellos han acabado ya el turno lo podría matar lo voy a matar con uno básico perfecto y lo voy a intentar matar al otro me tengo que concentrar en los botones vale porque yo creo vale perfecto Anna revienta el otro el otro bueno tres emboscada y contando mala zona mala época esta gente está desesperada por un poco de fulgar ah de fulgor what the fuck Anna merecerá la pena este encargo es muy grande tanto como la cantidad que nos van a pagar por esa mercancía si nos pagan no me gustan los encargos anónimos ya lo sabes no sabemos qué pasa eh no te no imagino yo que nos iremos enterando de la historia conforme conforme vayamos avanzando quiero pensar porque ya que vamos haciendo un modo historia pues me gusta irme enterando por ahora no podemos coger nada parece que directamente vale ahí hay gente vale me imagino que serán enemigos no si vale vamos a ver L2 me voy a asegurar aquí una kill vale me aseguro la kill me puedo mover en principio creo que es el único que vale no aquí queda otro vale me voy a esconder aquí detrás que creo que es un turno solo también por supuesto me voy a intentar asegurar me voy a asegurar una kill porque creo que Anna si lo mataría de una vale perfecto y me quedo escondido y terminamos turno solo queda uno de los scavengers parece que estamos reponiendo vida conforme vamos eh conforme vamos 50% no vamos a movernos un poco y así ganamos el 100% por ahora parece que no podemos hacer disparos a melee bueno disparos me refiero a cuchillar o a tirar ataque a melee por ahora parece que tampoco podemos coger nada en el suelo no se si cuando lleguemos al convoy vamos a poder hacer algo vale otra posible emboscada cambio de personaje 100% no lo mataría pero si voy a intentar tirar un headshot que si lo mataría entero la misma habilidad de headshot vale y este vamos a hacer lo mismo que creo que es el único que queda y voy a intentar también que además es 100% y lo matamos ah no hay otro abajo a la derecha no me había dado cuenta la ubicación ahora mismo es difícil ahora mismo de controlar las cámaras con tantas montañas y eso rampager no se que hace eso ahora mismo vale 100% podemos hacerle daño los dos ese voy a mover ahora podría hacerle del tirón voy a tirar una guardia y le damos un 50% no vamos a movernos a mover ah tenía guardia también ahora entiendo el círculo azul era una guardia montada vale no pasa nada lo reventamos vale ahora lo entiendo cuando se pone azul es que es una guardia montada me temo que no va a ser posible acercarnos sin ser descubierto esto está infectado infestado vale no le quitan el ojo al camión vamos a tener ahora salseo lo sorprendemos acabamos con ello y nos vamos en el camión perfecto vamos por aquí primero vale se ha metido donde le ha dado la gana se ha metido donde le ha dado la gana tío mala suerte tío mala suerte loco pues me voy a meter aquí me voy a me voy a aventurar me voy a aventurar y voy a ir un poquito a hierro si yo creo que al débil este lo podemos matar los que tienen 4 los matamos del tirón por lo menos con arna los matamos al otro yo creo que moviéndome aquí no sé si poniéndome al lado no al lado no voy a poder voy a poner aquí porque así opto al doble vamos a disparar bueno vamos a disparar nos vamos a intentar reventarlo con el tiro este de headshot no me deja todavía ¿por qué? ah porque necesito los dos turnos vale necesito los dos turnos perfecto no pasa nada este no muere se queda uno se queda dos porque este hace daño Emil hace 3 de daño vale ya no tengo movimientos que hacer terminamos ahora hay que tener cuidado con el otro rampager vale nos están quitando 3 y 3 y ese está en guardia por lo tanto voy a atacar primero con Emil primero con Emil para y yo creo que sí espero que no la guardia no ocupa eso vale voy a montar la guardia monto guardia y ahora me voy a intentar mover con el otro bueno me voy a poner no a bocajarro no porque a bocajarro no porque necesito vale eso he reventado le queda uno que terminamos turnos que no creo que se vaya a mover porque si no lo matamos con la guardia de mil no se va a mover no no se queda en guardia pero la guardia creo que vale 100% voy a asegurarme un headshot vale 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 coger la mercancía la mercancía ahora mismo no sé dónde está imagino yo que estar aquí detrás ¿no? vale sí lo cojo automáticamente es el símbolo de Butch no no puede ser no puede ser cálmate no tiene por qué enterarse de que hemos sido nosotros hay que avisar a Sofí rápido tenemos que huir de Tebas y la mercancía vale Sofí imagino que será una nueva que se incorporará Butch nos mataría Merdeana el pago era fulgor suficiente para sobrevivir los cuatro durante un mes ahora no importa vámonos de aquí pero no ha cogido la mercancía nivel 1 1 vale pues nivel 1 1 completado No Man's Land nivel 2 Campamento